A pocos días de la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado, el presidente Sebastián Piñera volvió a criticar el rol del Poder Judicial y también de la prensa de nuestro país durante la dictadura. Escuchemos. Yo creo que el Poder Judicial no estuvo a la altura de sus obligaciones y desafíos y que pudo haber hecho mucho más. Porque por mandato constitucional le corresponde cautelar y proteger los derechos de las personas en proteger las vidas, por ejemplo, acogiendo los recursos de amparo que rechazó en forma tan masiva. También pienso que los medios de comunicación pudieron haber hecho mucho más en haber investigado la realidad en materia de violaciones a los derechos humanos con mucho más rigor, con mucho más profundidad y no quedarse con la versión oficial del gobierno militar. Y para conversar sobre el rol de la prensa nos encontramos con el presidente del Colegio de Periodistas, Marcelo Castillo. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buenos días aquí. Preocupado de este análisis de nuestra historia y de nuestra prensa. ¿Tal debe la prensa? Yo diría que sí y me alegra muchísimo que el presidente haya planteado este tema. Creo que, lamentablemente, no tenía seguramente el tiempo de él para entrar en detalles, pero efectivamente la prensa está al debe respecto de asumir sus responsabilidades en términos de que fueron las violaciones a los derechos humanos. Ahora, el mismo 11 de septiembre, el bando número 15 sacó, de hecho, clausuró cualquier otro medio que no fuera la tercera de la hora o el Mercurio. Y además, en el bando número 12, creo uno por ahí, se hace una advertencia a todos los medios de prensa, radio y televisión, sobre la necesidad de que todo tenía que pasar por un control de censura. En la academia militar había que mandar el diario para que se revisara. O sea, ¿cómo se puede trabajar si es que directamente no hay una prensa libre? O sea, había censura y los medios se clausuraron el mismo día del golpe. Mira, yo te diría que hay distintas actitudes frente a esta situación. Efectivamente, había una situación de represión y, por lo tanto, de miedo. Pero nos encontramos con empresas periodísticas que claramente colaboraron directamente con la dictadura, que fueron sus partidarios, que recibieron financiamiento para provocar claramente el Mercurio. Y yo diría que nosotros tenemos periodistas colegiados. Agustín Edwards es colegiado y está con sus cuotas al día. Y nosotros quisiéramos, de parte de los empresarios periodísticos, que ellos asumieran su responsabilidad, porque hubo una participación directa. Pero quienes consideran que el Mercurio y Agustín Edwards, y además hay documentos que así lo avalarían, que no solamente hubo una actitud omisiva, sino que de frentón colaboracionista con el régimen de Pinochet, uno se pregunta hasta qué punto tienen ganas de pedir perdón. Porque, por ejemplo, en el caso de la otra crítica que advirtió el presidente sobre los tribunales de justicia, bueno, se habla, es menos personalizado la crítica, ¿no? Pero hoy en día cuando uno habla del Mercurio, bueno, era Edward Eastman antes, Edward Eastman ahora, es la misma persona. Y a mí no me queda claro que esa persona tenga ganas o haya tenido ganas de hacer otra cosa. Justamente es la misma persona prácticamente con el mismo poder que tenía antes. Y eso es lo lamentable, porque en definitiva el poder lo ha hecho a él prácticamente intocable y le ha permitido imponer una especie de ley del silencio, en que nadie se atreve a hablar mal del Mercurio porque evidentemente eso significa que no va a salir mal en sus páginas. Si quiere ser una persona influyente, tienes que hablar bien del Mercurio. El documental del diario Agustín justamente lo que denuncia es esta situación. Bueno, y ahí también se denuncian actos en que el Mercurio no solamente pecó de omisión, por así decir, sino que de Frentón ayudó a pintar algunas historias que definitivamente torcían la realidad. Por ejemplo, esta matanza que se habría producido entre izquierdistas, digamos, y que habían sido ejecutados por un régimen. Justamente esta portada que habla de exterminados como ratones da cuenta de que aquí no es que hubiera habido una prensa que omitía, no, había una prensa que era directamente cómplice de la violación a los derechos humanos. Esto fue un montaje. Digamos, los criterios periodísticos más elementales indican que uno tiene que chequear la información. Aquí no hubo ningún chequeo de información, prácticamente fue parte de todo este montaje en que se inventaron medios de comunicación para justificar el asesinato de personas. Entonces ahí también hubo, y nosotros lo hemos reconocido, periodistas involucrados. Ahora, en la teoría, en el plano más doctrinario, un periodista que tiene dinero suficiente para abrir un diario, ¿puede escribir lo que quiera en su diario? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Hay un código de ética que hasta el día de hoy sigue vigente, que establece claramente cuáles son los límites en el comportamiento periodístico. ¿Y el Colegio de Periodistas nunca ha cursado una infracción, alguna amonestación? Yo quería ir a eso también. Bueno, en primer lugar, el Colegio de Periodistas ha establecido sanciones para los periodistas que se vieron involucrados en estos montajes. ¿Incluido a don Agustina de Valls? Hubo un proceso que terminó sin cargos nuestros tribunales, y lo que da cuenta de la independencia de nuestros tribunales, nosotros como dirigentes del colegio no podemos cuestionar el funcionamiento de nuestros tribunales de ética. Y eso le da también solidez y validez a las sanciones que han impuesto nuestros tribunales de ética. Periodistas expulsados, periodistas sancionados. Y, ojo, muy importante, estos fallos fueron validados finalmente por la Corte de Apelaciones. Pero finalmente, Marcelo, si es que tú traes ahí lo que presentas como evidencia de que el Mercurio, al menos en esa portada, faltó la verdad, tergiversó... En este libro hay muchas otras evidencias, yo creo que esa es la más clara. Quédémonos con esa, porque es la que tú acabas de presentar y la que yo conocía también, y tú hablaste con la palabra montaje incluso. Si es que esa es tu opinión como presidente del colegio, a mí me parece atendible que los tribunales del colegio sean independientes, pero uno entiende poco, porque pareciera que aquí el delito, por así llamarlo, es flagrante, y sin embargo los jueces del mismo colegio consideran que no, ¿o será más bien que consideren que la persona de Agustín Edwards, volviendo a sus palabras, es intocable? Es probable, a mí me parece que es un juicio válido, y yo creo que también allí nosotros tenemos una deuda. Ahora, yo quiero decirte que, además de haber establecido estas sanciones drásticas de expulsión de periodistas, de suspensión de periodistas, el colegio de periodistas sí pidió perdón. El año 2008, y muy relacionado con estos procesos, el colegio de periodistas dice tenemos que hacer un gesto, y nosotros hicimos ese gesto, dijimos, miren, nosotros institucionalmente pedimos perdón porque creemos que el gremio periodístico no estuvo a la altura de las circunstancias durante la dictadura, pero así como hubo señores que colaboraron con la dictadura, tenemos más de 30 periodistas asesinados por la dictadura, el Ciego Pérez de La Nación, Diana Arón, y por supuesto José Carrasco Tapia, a quien vamos a recordar este 7 de septiembre ahí en Cuechuraba, donde fue asesinado por agentes del Estado. Muchas gracias, Marcelo, por acompañarnos y darnos tu visión particular sobre el rol de la prensa en esos difíciles momentos. Gracias. Que tengas un buen día.